Bienvenidos al Gabi Yucas. Empezamos fuerte ya que un otaku perdió su habitación temática a manos de su pareja. Y si Kande está viendo esto, que sepa que primera está Yu y segundo Brasil. Lanzaron nuevas figuras de Sakura, Rem, Shinobu, Lara, Erina, Alice, Origami, Eren, Caster, Milim, Saitama, Junjun, Mapple, Shinamon, Maisakurashima y Shouko. Chizuru apoyó a la selección de fútbol de Japón en una visual. Magia Record Mahou Shouko Madoka Magica Gaiden revela un tráiler para su segunda temporada que se estrenará... ¿Cómo? ¿El día de hoy? 31 de julio. Exacto. El anime original Tavihani revela su primera imagen promocional. Platinum End se estrenará el próximo 8 de octubre. Toei Animation revela un video promocional para el anime Kaijo Decode. O Decode. Ojo. También hicieron una versión VR, pero como somos pobres, no lo voy a poner. Y a Hizama Wakushi Kenai tendrá 20 episodios. El anime Seishon Burayarou, Wabuni Girl Senpai, Noyume Wominai llegará a Netflix el 15 de agosto. No se sabe si tendrá un doblaje al latino. Netflix está produciendo una serie live action basada en Pokémon. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. El autor de Kaguya-sama Love is War rehizo el visual para su segunda película de live action. Esta era la primera versión. La franquicia de videojuegos Fantasia Sango tendrá una adaptación al anime para octubre. Saki Saki y Nagisa Minase de Kanoyo Mokanoyo inspiran sensuales Takimakuras. ¿Por qué lo dije así? Kyoto Animation realizará un festival musical el 20 y el 21 de noviembre. Easy Love, el opening de Ishida Night de Nagatoro-san, supera las 5 millones de reproducciones en YouTube. Hice la reacción por si quieren verlo. Dreamy Color ya está disponible en Spotify, YouTube Music y Apple. Por un problema de audio, el enví de Yoshiko fue eliminado y resubido con la corrección del audio en estéreo. Este es el póster oficial de los concertos de She and Arom del 16 y 17 de octubre. Y un dragón que será parte de la mercancía. Así se ve el calendario de lo que se viene para Love Live. Esta es la portada del primer Blu-ray de la serie Love Live Superstar. Las chicas de Liera estarán en vivo una vez más. Esta vez será el último que reemplace al anime suspendido momentáneamente por los Juegos Olímpicos. Tierra anuncia su primera gira de conciertos titulada Love Live Superstar. Tierra First Love Live Tour Starlines. Entre octubre del 2021 y enero de 2022, solamente en Japón. Se ganuncia a los nuevos Nesoveri de Sumire Iren. Además de las figuras que si me lo muestran otra vez, ya pido detalles y precio. Este es el final. No voy a mencionar lo que pasó con Disa y su marido porque eso es chismentos. Y esto no es un programa de chismentos, es un programa de noticias serias. Bueno, más o menos. Aunque esto sí te lo voy a decir. Esto fue viral. Un diseñador de mediana edad tuvo que modelar su propia línea de ropa femenina. Y muchos creíamos que era una linda japonesa. ¡Demonios! Ahora sí, a seguir viendo anime, seguir jugando, seguir comiendo, seguir durmiendo y a bañarse. Y nos vemos la semana que viene. En otro, Kabyukas. Tu resumen semanal del mundo del anime y del manga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!